regresamos y es momento para las notas de cultura y de entretenimiento en así es medellín maria alexandra muy buenas tardes hoy es viernes y usted nos trae mucha música adelante hola buenas tardes para ustedes chicas en estudio para todos los televidentes pues llega el fin de semana y este particularmente en esta ocasión está cargado de eventos musicales aquí les vamos a contar algunos de ellos la música las editoriales independientes y la ilustración serán los temas principales de los tres conversatorios que se presentan hoy en el último día de la festival estos se realizarán en el man desde las 5 de la tarde y para dar cierre al festival de las ideas el saxofonista david sánchez ganador de un premio grammy presentará un concierto desde las 8 de la noche en el mamá este promete hacer bailar al público con su mezcla de sonidos esta semana se cumplieron dos años del fallecimiento del kim ramírez cantante compositor y líder de kraken por eso mañana desde las 7 de la noche se revivirá su memoria en el concierto kraken en vivo este estará acompañado de otras agrupaciones como acaris tres de corazón pop corn y david rivera violín rock y este domingo desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche se realizará el festival es callejero en el barrio castilla este contará con agrupaciones locales de ska como memoria suficientemente huasca asuntos pendientes entre uno